Tal vez se acuerda. Entré y le pedí un instrumento musical a la primera persona que vi. Se disculpó y me dijo que también había ido a comprar uno y que por eso no me podía atender. Yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero le dije que gracias y me paré delante de un mostrador. En realidad, no sé si era un mostrador, porque no mostraba nada. Era un mueble de madera que parecía separar el lugar en dos. Enseguida apareció un señor sonriente. En este momento no puedo evitar preguntarme si al escribir sonriente no estoy cometiendo un error, porque son es un verbo en plural y rientes en singular. Tal vez lo correcto sería sonrientes, pero estoy hablando de un solo señor, así que tendría que ser en singular. Me parece que si me sigo dedicando a pensar en eso me voy a desviar de lo que quiero contar. El señor con sonrisa que estaba detrás de lo que tal vez fuera un mostrador se me acercó y preguntó si me podía ayudar en algo. Yo le dije que tenía mucho trabajo atrasado en la oficina y también en casa y que si quería me podía ayudar a terminarlo. Él me contestó que no se había referido a esa clase de ayuda y yo le pregunté de qué ayuda hablaba. Me respondió que hablaba de ayudarme a elegir lo que quería comprar ahí. Entonces le pedí un instrumento musical, pero no me fue de mucha ayuda porque me preguntó cuál, que era justamente lo que yo no sabía. Fue más o menos como lo que sigue. Quiero llevarme algún instrumento. ¿Cuál? No sé. ¿Cuál me conviene más? Eso depende de lo que usted quiera. ¿Le gustaría un instrumento de viento? ¿Un instrumento de viento puede terminar provocando un huracán? ¿Un tornado? ¿Un ciclón? Mejor no. Los instrumentos de viento no producen efectos sobre el clima, se lo aseguro. Tal vez se acuerda. De Adela Bache. Si quieren saber cómo sigue esta historia, pueden hacerlo en www.bcn.gov.ar y a partir de ahí descargar el libro o seguir leyéndolo online. Muchas gracias. Gracias.